... Aquí estamos en esta jornada que corresponde a este día de jueves 4 de diciembre, nuestra invitada tal cual ya lo hemos anunciado se trata de la Presidenta del Consejo para la Transparencia Vivian Blaslot, que lo tenemos esta mañana por cierto, vamos a don Rodrigo que si nos pueden alcanzar un cafecito con azúcar sacarina, sin nada amargo nomás, cafecito por favor, que nos pueden alcanzar Vivian, gusto en saludarle y bienvenida a Magallanes Mi gusto estar acá ¿Esta tierra de adopción vuestra? Mi tierra de adopción, sí ¿Muchos años Magallanes vivió? Diez años ¿Diez años? Sí, no, crecí acá, yo crecí acá ¿En la isla? Cinco años en la isla, cinco años en Punta Reina ¿Acaso estudiar acá? Por supuesto, estuve en el colegio en el Liceo María Auxiliadora ¿Y ese traslado a Santiago implica ya la enseñanza superior y todo lo demás? Sí, yo me fui los dos últimos años de colegio de enseñanza media a Santiago me sentí como como pollito en un corral ajeno durante mucho tiempo pero bueno, ya hay la vida, uno lo va llevando por distintos lugares Me contaba Doña Vivian Blanc Lott que alguna vez estuvo en esta radio se tomó la radio allá por los fines de la década de los 60 competía por un centro de belleza con Doña Lilia Manales en aquellos años ¿No? Es parte del anecdotario, ¿no? Así que Magallanes está siempre como en el corazón y la mira a la distancia hoy en día porque es nuestro cargo La recuerdo a usted siendo cuando asumió como directora nacional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente Sí, en el gobierno de Del presidente Frey Del presidente Frey Ruiz Tagle Así es Ese es un paso se mantuvo mucho tiempo allí, ¿no? Cuando estaba comenzando este medio ambiente tomando fuerza ya Cuando recién se había aprobado la ley Entonces estábamos empezando a aplicar, digamos a implementar el sistema de evaluación de impacto ambiental y todo eso Cómo no Así que Y hoy en día en otro referente que es importante como la ley digamos el consejo para la transparencia No dijo transparencia que esa palabrita se utiliza mucho hoy en día Sí La transparencia Sí, bueno Usted sabe que hay ciertos conceptos que se ponen de moda y a veces se utilizan y se reutilizan Ojalá que con el tiempo con fundamento Exactamente Indagamos buscamos Hay noticias por varios referentes Una es la ley del lobby y lo último y ayer unas declaraciones en el diario de la segunda de la tarde que apareció usted también haciendo una referencia a las pruebas CINCE pero ya vamos a ahondar en ello Muy bien Vamos a partir por donde debemos ¿no? explicando qué significa esto de consejo para la transparencia desde cuándo data y a qué propende cuál es el objetivo Bueno, el consejo de la transparencia es el órgano garante de la ley de acceso a la información La ley de acceso a la información se aprobó en el año 2008 y se empezó a implementar en el año 2009 y implica básicamente dos formas en que la ciudadanía puede acceder a la información pública es decir, en el fondo en la constitución se garantiza el acceso a la información pública para los ciudadanos y hay dos formas de acceder una es lo que nosotros llamamos transparencia activa que es la obligación de todos los organismos del Estado de publicar en sus páginas web una extensa cantidad de información con respecto a muchos temas digamos a la gestión de ellos de tal manera que los ciudadanos de forma muy expedita puedan acceder a esa información en la medida que la necesiten la otra forma de acceder es cuando un ciudadano quiere solicitar a cualquier órgano público información de distinta naturaleza y el órgano público está obligado a entregarla a la medida que esa información esté en su poder y nosotros nuestro rol es primero básicamente impulsar gestionar todo este proceso digamos de implementación y asegurar que efectivamente los órganos lo están haciendo cada vez lo mejor posible y por otra parte cuando un ciudadano no se considera satisfecho con la respuesta entregada por los órganos públicos en un reclamo nosotros zanjamos la diferencia ordenando entregar o no entregar La ley que usted manifiesta data del 20 de agosto del año 2008 que es la ley 20.285 la menciono porque muy cerquita de ella aparece otra ley que es la 19.628 del año 99 que me parece que en aquella época no sé si fue el senador diputado Otero en aquel entonces allá por el 28 de agosto del 99 sobre la protección de la vida privada y uno dice Vivian ¿cómo un personaje público de la calidad de un diputado un senador un presidente un ministro un director de un servicio puede tener vida privada cuando es funcionario público a las 24 horas del día? Bueno la verdad es que el criterio a nosotros curiosamente como consejo como tenemos que resolver sobre información que los órganos tienen que entregar y muchas veces hay razones para reservar esa información se esgrimen razones de proteger la vida privada porque los datos del estado tienen asuntos públicos y también afectan datos privados de la ciudadanía nosotros tenemos que resolver pesando ambos valores la transparencia por un lado y por otro lado la protección de la vida privada está claro que cuando se trata de la vida privada del ciudadano común que no es funcionario público se deben proteger una serie de datos y nosotros nos esforzamos en que se proteja pero cuando se trata de los funcionarios públicos los funcionarios públicos los funcionarios de los estados tenemos obligaciones de transparencia que son que van más allá del ciudadano común y por lo tanto de hecho tenemos que publicar una gran cantidad de datos que se podrían considerar personales para otros pero para nosotros no lo son por ejemplo nuestras licencias médicas no el contenido pero si cuántas veces estamos con licencia médica cuándo nos tomamos las vacaciones cuánto ganamos en detalle en el fondo todos esos datos que el ciudadano común quisiera mantener en reserva pero que los se hace una declaración cuando siempre se suma en cargo vivían una declaración de bienes ¿no es cierto? sí pero también en transparencia activa está exactamente lo que cada uno de nosotros gana y es importante porque son fondos que finalmente le pertenecen a todos los ciudadanos y tienen derecho a saber cómo se utilizan esos fondos pero además cómo nosotros ejercemos nuestra función pública porque nos debemos a la ciudadanía claro está bueno el consejo para la transparencia que data entonces del año 2008 cualquiera persona que nos esté escuchando o viendo a esta hora de la mañana Vivian Blanlock que es la presidenta que la tenemos acá en Punta Arenas por algunas horas ¿cómo yo ciudadano público puedo llegar o accedo al consejo para entablar algún reclamo o pedir algún antecedente o que fiscalicen determinada acción determinado personaje público ¿se puede? ¿cómo hacerlo? se puede primero usted va al órgano público del cual necesita información de cualquier naturaleza lo solicita hay unos plazos para que se lo entregue ¿eso a través de las OIR? no eso a través de cualquier medio incluso electrónico usted se mete a una página que dice transparencia en el Ministerio de Obras Públicas por decir algo que dice transparencia ingresa ahí y ahí debe aparecer un formulario en el cual usted pone su nombre y lo que quiere esencialmente y una dirección postal o un correo electrónico para que le envíe la información es así hay plazos para que el órgano entregue la información y si no le entrega la información o bien no le responde o bien le entregan algo que es incompleto o insatisfactorio entonces usted establece un reclamo al consejo de la transparencia y nosotros tenemos que ver ese caso como un caso un pequeño como una especie de tribunal y dictaminamos si debe entregarse o no entregarse porque hay alguna razón importante de reserva que la ley establece y ese es simplemente ahora para establecer un reclamo lo puede hacer por la misma vía dentro de nuestra página y establece reclamos digamos dando su nombre el contenido el órgano al cual usted está reclamando básicamente los datos del caso cómo no cómo no esto me hace parecer como que es como un órgano conchalor cuando uno siempre tiene alguna duda toda conchaloría o bien cuando hay un reclamo determinada materia sanitaria salud hay superintendencias superintendencia salud superintendencia de servicios sanitarios y establezco si el órgano base no me satisface en alguna respuesta yo acudo a la superintendencia en este caso vamos al consejo de transparencia si algo no me apetece una respuesta no da o no me satisface plenamente hay algo que todavía hay un vacío allí puedo acudir al consejo claro en los otros casos en el fondo uno va a reclamar por un servicio mal prestado claro y en la contraloría cuando se podría dar un vicio de la legalidad en el caso nuestro es información nosotros somos los garantes de entrega de información pública cómo no vamos a hacer un acto comercial con Vivian Blalotto estamos esta mañana que es la presidenta del consejo para la transparencia acá en Polar en Parlamento este programa que cumple 26 años todas las mañanas lo hacemos de lunes a viernes estamos ya en 26 años del consejo digamos de este espacio y hoy día conversando con Vivian Blalott su presidente del consejo para la transparencia hacemos un alto y ya volvemos son las nueve de la mañana